Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Ferdinando Valencia espera un milagro, revela nueva complicación médica de Dante. Ferdinando Valencia y su esposa, Brenda Kellerman, han mantenido a sus seguidores sumamente preocupados, pues aunque la pareja tuvo unos gemelitos, uno de ellos, Dante, ha tenido que enfrentar serias complicaciones de salud que lo han llevado al borde de la muerte. Luego de una serie de recaídas de meningitis, Brenda reapareció en redes e informó que Dante había sido hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, donde el pequeño recibió varias transfusiones de sangre debido a que sufrió un derrame cerebral e insuficiencia cardíaca. La pareja, en su nuevo video titulado Semana Agridulce, revelaron los pormenores que han pasado últimamente pues, aunque hubo días exitosos, también hubo otros marcados por la incertidumbre, debido a la condición médica de Dante. Pese a todo, en los momentos finales del video Ferdinando Valencia comentó que el bebé mejorado, por lo que los doctores estarían considerando dejar de administrarle un medicamento para el corazón. A pesar de la mejoría que presentó Dante tras el tremendo susto, Ferdinando Valencia dijo que todavía queda mucho camino por recorrer, pues los especialistas le informaron que, tras el derrame, Dante habría sufrido daño cerebral, lo cual haría que en el futuro Dante requiriera de tratamientos especiales. Le han hecho resonancias y estudios, y nos dicen que hay daño muy considerable en su cabecita. Sabemos que el camino podría ser largo. Es un niño que constantemente va a requerir de medicamentos especiales. Se le ha complicado su piecito y otras infecciones. Brenda Kellerman y Ferdinando Valencia esperan lo mejor para su retoño, quien ha demostrado gran fortaleza durante todos los procedimientos a los que ha tenido que ser sometido. Las respuestas favorables de su cuerpo hacen que sus papás mantengan la esperanza, y según las palabras de Ferdinando, Dante lo está haciendo muy bien. Muchos de los problemas los está sacando adelante, en cuanto a los pulmones de Dante, que también presentaron complicaciones, todo parece estar por fin con normalidad pues, con todo el actor, actualmente están funcionando muy bien. Otro de los indicadores de que su bebé va mejorando, asegura el actor, es que Dante ya puede orinar, está más calmado y su respiración ya no es agitada. Concluyo. Suscríbete para más videos. Gracias.